Nueva moneda conmemorativa de 20 pesos en México. ¿Cómo es? La Cámara de Diputados busca establecer las características de una nueva moneda coleccionable, la cual ostentará un valor nominal de 20 pesos. Este gesto de conmemoración está destinado a rendir homenaje a los 500 años de la fundación de la primera villa de Colima, fundada el 25 de julio de 1523, en las cercanías de Caxitlán, la cual fue establecida por el capitán Gonzalo de Sandoval, quien obedecía órdenes directas de Hernán Cortés. La ciudad fue bautizada como Colima y marcó un mito importante en la exploración y expansión española en América. Los detalles de la nueva moneda de 20 pesos son los siguientes. En el anverso presentará el escudo nacional junto a la leyenda Estados Unidos Mexicanos. En su reverso se destacará la leyenda 500 años de la fundación de la primera villa de Colima. El proyecto, una vez que se ha votado y aprobado en el Pleno del Senado, el Banco de México Banxico recibirá la autorización necesaria para acuñar la nueva moneda y ponerla en circulación. Lo que hace que esta moneda coleccionable sea aún más especial es su forma dodecagonal, lo que le otorga un aspecto visualmente distintivo. En términos de su composición, la moneda será bimetálica, compuesta por dos aleaciones distintas. La parte central estará hecha de una aleación de alpaca plateada, compuesta por cobre, níquel y zinc, mientras que el anillo perimétrico estará constituido por una aleación de bronce, aluminio y níquel. El Banco de México se ha destacado a lo largo del tiempo como un pionero en la creación y emisión de monedas conmemorativas, que celebran momentos significativos en la historia y la cultura de México. La última de estas monedas, emitida en marzo de 2022, rindió homenaje al Bicentenario de la Marina Armada de México. Es importante destacar que las monedas conmemorativas de 20 pesos pueden alcanzar un valor de hasta 300 mil pesos, debido a detalles que las hacen únicas, como su fecha de emisión, posibles errores de acuñación y rareza, según la Sociedad Numismática de México.